Música 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 Andi, me quiero y orar, y cantó tu amor. Amor y mi conocida, por favor, como soy algo malo. Es un hombre que me acordó Y quisiera no haber nacido Pa' que te digan como hacer Si eres un asco herido Si un viaje que fuiste de mí Hoy no eres tan viejo y oscuro Si te perdono pa' que ¡Suscríbete!